Las calles del municipio de Berlín, en Usulután, se llenaron de colorido en el inicio de sus fiestas patronales en honor a San José. Los tradicionales viejos y bandas de paz pusieron el ambiente en el desfile del Correo, además de la presencia de las soberanas que representan la belleza del municipio. Y estoy infinitamente agradecida por todos los halagos, por toda la presencia de la gente, y en verdad eso es algo que jamás, jamás voy a olvidar. Después de dos años sin celebrar sus fiestas patronales, los berlinenses podrán disfrutar de las diversas actividades del 15 al 20 de marzo. Hoy es un día de mucha felicidad, ya que como pueblo hemos estado esperando este día. Extrañábamos las fiestas y de disfrutar estos momentos. Ubicado a más de mil metros sobre el nivel del mar, el municipio espera recibir a turistas nacionales y extranjeros en los próximos días. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.